Muy buenas tardes tengan ustedes y sean muy bienvenidos hoy a los secretos oscuros de una bruja. Hoy vamos con el tema número tres y lo titulo como la esposa y el pervertido sexual. ¿Y qué creen ustedes? Que el pervertido sexual es su propio esposo. Mi cliente está sumamente desesperada ya que su esposo no tiene dinero para ella ni para sus hijos pero para las servidoras sexuales o prostitutas él tiene el dinero que le piden. Este hombre contacta a cada una de ellas por vía internet ya que ustedes ven que en ciertos lugares se utiliza online ahora para estos servicios sexuales pues él es adicto a esto. Y ojalá fuera solamente adicto a las redes sociales con las mujeres lo que pasa es que él las contacta personalmente. Pero eso no es lo grave que le sucede a mi clienta. Lo grave es que este hombre le ha transmitido una infección sexual a mi clienta que ella está gravemente enferma ya que este hombre pues es portador de una enfermedad sexual y se lo contagió a ella. La vergüenza fue cuando mi clienta se sintió mal y fue donde el médico y el médico le dijo no señora usted tiene una gran enfermedad sexual hay que tratarla con muchos antibióticos hay que tratarla con bastantes medicamentos y esto se va a llevar un largo tiempo. Así mismo como ustedes lo oyen el esposo no solamente la engaña sino también pone en peligro su salud. ¿Cuál es la situación grave aquí? Que este hombre es un pervertido sexual o un enfermo sexual ya que tiene a su propia esposa en casa y anda buscando mujeres solamente por placer. Y aquí perdiendo el dinero que es prácticamente de sus hijos a sus hijos no les da nada no le ayuda a su esposa pero si tiene bastante dinero para estar cada semana con dos con tres mujeres en este en estos servicios sexuales. Bueno que es lo que me dice mi clienta doña Ana que puedo hacer que puedo hacer yo con una persona así primeramente dejar de tener relaciones sexuales con él es lo primero que debe de hacer porque ella tiene que valorarse valorar su cuerpo valorar su familia y valorar la salud de ella. Una persona que debe de tener relaciones sexuales con él es lo primero que debe de tener relaciones sexuales. Una persona que es como esto que le gusta de estar de mujer en mujer definitivamente hay que terminar la intimidad con este hombre pero esto no es lo grave lo grave que hace mi clienta es seguirlo a él ponerle un tracker o un GPS o como le decimos un control ya se me fue la palabra. Ahora donde ella sabe dónde está su marido va a los hoteles donde ella se me él se mete y eso es lo que ella debe de parar de hacer. Ella no puede rebajarse nunca nunca pero nunca mujeres ustedes se deben de rebajar con poner estos tipos de instrumentos en un carro está bien ok cada mujer tiene derecho si desea hacerlo pero el que busca encuentra. Y mi clienta pues definitivamente ella va detrás de este hombre para ver qué es dónde se mete qué es lo que hace y eso es donde ella se enferma emocionalmente y ahí ella tiene que parar por completo de hacer este error tan grave que muchas mujeres cometen. De mi parte yo le diría a mi clienta vota a esta basura votalo votalo pero eso es de mi parte yo sé que muchas veces a las personas le es difícil porque dicen no yo estoy con mi esposo porque es el padre de mis hijos no porque yo tengo 18 años de casada y no puedo dejarlo no porque económicamente él me ayuda. Entonces hay ahí un gran lazo que no pueden romper pero yo siendo esta persona yo le digo mira patitas para qué te quiero vete con las trabajadoras sexuales vete para allá que ellas te van a planchar te van a cocinar te van a mantener un hogar limpio pero obviamente que esa no es la realidad. Entonces aquí lo que se hace primero en este caso para mi clienta lo que le recomendé a ella imagínense ustedes llegar a una cita médica y que el doctor te diga mira querida. La doctora usted está enferma de una transmisión sexual grave me da un infarto un infarto de la vergüenza de la pena que va a pasar la esposa. Imagínense ustedes sin deberla y que a ella le digan que está enferma sexualmente y que tiene que ponerse muchas inyecciones que tiene que utilizar mucho antibiótico para quitarse una enfermedad por el sinvergüenza del marido. No eso es terrible 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 pero ustedes son las culpables porque ustedes aceptan que estos desgraciados vayan a la calle con otras mujeres. En este caso mi clienta está sabida de que él va en busca de estas mujeres trabajadoras sexuales y ella le permite acostarse con él. Eso es un error fatal. Entonces para que empecemos ella y yo a trabajar ¿qué es lo que yo le recomiendo en este caso? Terminar contacto sexual con su propio esposo. ¿Ok? Es una persona que si ustedes la vieran pues definitivamente tiene que pagar para tener una mujer porque por amor nadie va a estar con él. Entonces ya se le hizo a este hombre una adicción porque puede coger a la mujer más bonita pero por dinero porque él es que ni les cuento ¿verdad? Que cuando la barriga crece lo demás se achica. Ya ustedes podrán imaginarse el físico de la persona. Entonces mi querida clienta yo le dije lo primero es parar la intimidad sexual con él. Segundo parar la búsqueda de ponerle un GPS donde él se encuentre no debe de hacerlo. Ninguna señora que se respete tiene que poner un tracking al carro del marido o al teléfono. Porque ellos son mañosos no deben de hacerlo. Respetarse ustedes como esposas. Y tercero puedes hacerle el pajarito para que no le funcione y que se le caigan pedazos. Poquito le falta para que se le caigan pedazos y de verdad tenga vergüenza de andar buscando trabajadoras sexuales y después viniendo a buscar a su propia esposa para acostarse con ella. Entonces ustedes este es el consejo que les doy si usted está pasando una situación como esta siga esos pasos que yo le estoy contando. Porque esto es lo que se va a terminar ganando usted cuando usted sigue teniendo contacto sexual con su propio marido cuando él está contactando a otras mujeres. Ya sea una o ya sea diez tarde que temprano va a terminar usted enferma porque usted no sabe si la amante tiene dos o tres. Y usted cree que solamente es su esposa pero si ella lo está engañando a él con otras personas entonces usted puede ser víctima de una transmisión sexual como lo es mi clienta. Por eso si ustedes se tienen que valorar se tienen que respetar en el momento que ustedes saben que su pareja tiene una amante o una adicción sexual como esta que estamos viendo lo primero que tiene que hacer es dejar de estar con su pareja. Y así con esta peculiar historia que tal vez sea un ejemplo para estas mujeres que sus maridos los engañan tengan mucho cuidado estos son los pasos a seguir como les dije y si quieren un castigo el mejor castigo es achicarle el pajarito para que no le funcione ni contigo ni con ninguna otra mujer. Y cuídense protégense con estos hombres infieles para que ustedes no sean víctimas de una transmisión sexual. Valoren su salud valoren su familia y valórense sobre todo ustedes amense ustedes se despide aquí la señora Ana el mundo de la magia y sus rituales y muy agradecida porque escucharon esto hasta el último minuto.